Bienvenidos al canal de GameMeet, hoy os traemos una fuente de alimentación potente con un alto nivel de eficiencia y hasta 12 años de garantía por parte de la marca. Eso es lo que esta Deepcool PX1000P nos ofrece. Y es que estamos ante una PSU de 1000W con certificado 80 Plus Platinum y 7 NETIX Platinum, capaz de mantener un 92% de eficiencia hasta el 50% de carga, aunque tampoco baja del 89% en realidad. En este caso tenemos varios modelos, dos para 1000W en color blanco y negro y otras dos de 1300W también en ambos colores. Ambas, las de 1000W y la de 3000W cumplen con el estándar Intel ATX 3.0, además de disponer de un puerto 12PW Power de 600W de potencia. Viendo el contenido de la caja por partes, tenemos tres pequeños manuales informativos, algo de información sobre el hardware, sobre los modelos que hemos comentado y la guía de usuario común a cualquier producto. En cuanto al cableado, disponemos de 12 cables tipo peine que se reparten en el conector principal de 20 más 4 pines, 2 de 4 más 4 para la CPU, 5 PCIe, 2 cables para conexiones de hasta 4 SATA, un cable para el conector de 12 VHP WR de 16 pines con núcleo de cobre resistente de alta calidad y un cable de periférico de 4 pines de hasta 4 conexiones. Después, para corrocar los cables en nuestro chasis, tenemos unas bridas estándar y unos velcros que nos han llamado la atención porque están personalizados por la marca con muy buena pinta. Estos velcros disponen de un tamaño estándar, preparados para sujetar los cables en los espacios angostos y escondidos de nuestro chasis. Tenemos el cable de corriente de una longitud y tamaño considerable y resistente, además de los cuatro tornillos de montaje y agarre de la fuente y el tester preparado para comprobar que la fuente esté correcta antes de colocarla y conectar todo nuestro equipo. El PX1000P es capaz de soportar picos aleatorios durante 0,1 milisegundos, de forma que la energía se mantendrá estable, está pensado para grandes cantidades y picos de energía y para que soporte incluso componentes que están por llegar con mayor exigencia. El diseño para la zona de ventilación en forma de cuadrícula de aluminio incluye un ventilador de 120 milímetros con una vida útil de unas 100.000 horas con unos rodamientos FDB o rodamientos fluido mecánicos que podremos mantener activos o en semifanless, hablamos del ventilador, gracias a un botón híbrido que está junto a la entrada de corriente o al botón de corriente que es como los botones que coloca Seasonic. Al ser una fuente modular usaremos solo los cables necesarios, en este caso tenemos los conectores de alimentación, tres periféricos IDE o SATA, el conector que hemos comentado de 600W de 12VHPWR en el color corporativo como para destacarlo, un conector que han dejado a un lado de CPU PCIe y después otros seis más. Gracias a sus condensadores electrolíticos 105C 100% japoneses nos llegará una energía sólida, además mantiene el tiempo de retención 16 milisegundos bajo carga completa con PFC entrelazado digital, Full Bridge y LLC. Al realizar el test de funcionamiento no ha dado problemas, nos ha indicado que funciona correctamente tal y como nos ponía las instrucciones que nos ha proporcionado Deepcool el fabricante, de forma que después de realizar el testeo y ver que todo estaba correcto, lo hemos colocado con nuestro PC, hemos conectado todo y hemos hecho pruebas con AIDA64 confirmando que los certificados están más que justificados sin darnos sorpresas y ningún pico extraño inesperado de energía. Y no solo eso, es que además tenemos una cobertura de 12 años por parte de Deepcool y también la propia fuente dispone de protección contra exceso de energía, sobrevoltaje, cortocircuitos, exceso de temperatura, sobretensión, bajo voltaje y operación sin carga. Está preparada para soportar casi cualquier cosa. Deepcool ha creado unas fuentes de alimentación duraderas, pensadas para utilizarla durante mucho tiempo, que soporte no solamente el hardware presente sino también pensando en el futuro, en el futuro temprano, aunque tenemos el ATX 3.1 a la vuelta de la esquina, así como los PCIe 5.1, pero todavía queda mucho para eso, así que esta fuente de alimentación más la de 1300, su hermano de la misma serie, son muy buenas opciones y barajables si lo que estamos buscando es, como hemos dicho, una fuente de alimentación dispuesta a soportar grandes cantidades de energía, que sea estable y que nos dé la fiabilidad que solo marcas, como en este caso Deepcool, nos puede ofrecer. El precio en este caso es de 240€, está justificado, es cierto que puede parecer que sea un precio caro, pero la fuente lo merece, la barajaría sin duda entre mis opciones y la tendría en cuenta para adquirir una nueva fuente de alimentación o PSU. Y hasta aquí la review de esta fuente de alimentación MPX1000P de Deepcool con certificado 80 Plus Platinum, tenéis toda la información en la web, de forma que la podéis ver con más calma, sois libres de darnos like o suscribiros para traeros más hardware y verlo con vosotros, os leemos en los comentarios, muchas gracias por estar ahí, un saludo.